Bien, seguimos aquí de la zona del puerto de Santa Fe, Avenida Lén, el gran circuito, la expectativa del Super TC2000 para esta noche, la gran fiesta junto a todos los amigos aquí de Chevrolet en la concesionaria Coinauto, por supuesto exhibiendo nuestro ágil cero kilómetros. Muchos se van a acercar, van a completar el cuponcito y el sábado que viene seguimos sacando los favorecidos para que nos acompañen en la mesa de los televidentes en la gran noche, muy bien, el próximo sábado 2 de noviembre desde el Club Libertad en Sunchale. Gloria Schurrell, de primera junta 695 Rafaela, ya está preparada. Ahora nos vamos a los preparativos de lo que va a ser la finaco, la fiesta nacional de la cosechadora, allí Daniel Bianchotti ya nos prometió también que va a estar exhibido este ágil y van a poder también llenar los cupones los amigos de San Vicente y toda la gran región. Lo escuchamos a Daniel. Bueno, buen día, realmente ya estamos en finaco, anoche estuvimos hasta altas horas de la noche reunidos, así que, pero bien, muy bien, porque bueno, el salón comercial es prácticamente completo, los 1700 metros cuadrados que tenemos destinados a esto con 80 expositores ya está completo, lo que es el paseo de artesano también está completado y lo que es el exterior, bueno, ya como verás están todas ya las manzanas marcadas, todos los que están ya preparaditos para esperar que lleguen los expositores ya para armar cada uno de ellos, por supuesto, todo lo que están trayendo. Así que bueno, realmente muy felices porque bueno, hemos logrado armar una exposición realmente importante nuevamente en finaco y que no es poco, realmente el año es muy difícil. Pero bueno, el expositor sigue apostando a una muestra importante como hoy, como es la fiesta nacional de la cosechadora, así que bueno, no tenemos duda que vamos a estar mostrando a todo nuestro público una gran exposición. Con todas las fábricas, las principales fábricas de cosechadoras del país. Sí, sí, estamos como siempre todos los años con todos los implementos, con las máquinas cosechadoras, con todas las automotrices, con todos los implementos agrícolas, con camiones, con todo lo que hace al rubro del director que realmente nos visita año a año. Y este año bueno, con la novedad de que hemos implementado una dinámica de sembradoras en el sector sur del predio, aprovechando el gran predio que tenemos, así que el día sábado se van a estar haciendo por la mañana y por la tarde las dinámicas correspondientes. Así que bueno, creciendo y año a año mostrando algo nuevo en finaco. Y la tercera pata que es el tema ganadero, ¿no? Que ya le ha dado un perfil importante a esta feria en cuanto a la jura. Sí, exacto. Esto de la mano de la cooperativa Guillermo Lema, que realmente nos cubre muy bien las espaldas. Con la jura el día sábado, con 13 cabañas ya confirmadas, con alrededor de 95 reproductores volando ya inscriptos para la jura. Y el día domingo, por supuesto, con el remate de la Guillermo Lema, en donde vamos a estar alrededor de los 800 animales más o menos rematando. Y con una novedad que ha lanzado Miguel Romano en el lanzamiento precisamente de finaco, donde van a hacer unas distinciones de cucarda a aquellos reproductores de raza carne que estén presentes en el remate. Así que bueno, todos los días mostrando algo distinto, ¿no? Repetimos los números musicales que también jerarquizan esta muestra. Bueno, el sábado, por supuesto, arrancamos el escenario con el grupo de Teatro Sueño del Alma de acá de San Vicente, que está haciendo todos los años la apertura de finaco. Y posteriormente la elección de la Reina Nacional de la Cosechadora, con 12 postulantes. Y luego, bueno, el gran número de Abel Pinto, hoy ganador del Gardel de Oro, sin lugar a duda el artista más convocante que hay hoy por hoy en el país. Y el día domingo, bueno, el sorteo de las cuatro órdenes de compra de 55 mil pesos, que esas son todos aquellos que hayan adquirido la entrada anticipada, que realmente se viene vendiendo a muy buen ritmo. Hacemos este sorteo y posteriormente, bueno, el show internacional del Puma José Luis Rodríguez.